¡Hola a todos gente! ¿Cómo andan? Mi nombre es Nanzu y bienvenidos a un nuevo video. Hacía mucho tiempo que no les traía un top con cosas de robots asesinos gigantes, así que acá lo tienen. Si bien van a estar ordenados por tamaño, también tuve en cuenta sus capacidades a la hora de ordenarlos en el top. A luego de ver este video, si les gusta Minecraft, pueden pasarse por mi canal secundario, ya que comencé a publicar los primeros capítulos de la serie. Prometí portarme bien y no decir guarangadas ni enojarme en la serie y creo que estoy cumpliendo. Mentira. Bien, y ahora sí, quédense conmigo hasta el final del video para poder conocer todas estas cosas grandes. En el puesto número 10 para empezar tenemos a Robot Pro Wrestling de Kinoka, quienes nos muestran esta lucha libre de robots sin reglas en donde jugar sucio queda totalmente permitido. Se pueden caer a trompadas sin problemas y tremendas llaves se mandan, ¿eh? Como siempre los asiáticos, un paso más adelantados. No estaría mal copiar este tipo de prácticas por estos lados del charco, creo que todos quisiéramos tener uno. Yo en especial uno grande, en donde pueda montarme y salir a destruir la ciudad y generar caos, muerte y destrucción por todos lados, sin piedad. O sea, lo cotidiano. Lo que haría cualquiera. En el puesto número 9 tenemos a Adam Savage Tested, en donde su equipo descubrió esta réplica en tamaño real de Wall-E. Sus detalles están muy bien logrados, sobre todo en su rostro, manteniendo esa tristeza y depresión crónica que lo caracteriza. Además no es de plástico, de verdad es metálico, realizado con piezas industriales. Tan solo viendo la robustez de las olugas que permite que se mueva, podemos darnos una idea del peso que aguanta su estructura. Como siempre, el equipo de Adam trayendo cosas de buena calidad. En el puesto número 8 tenemos a estos robots de Boston Dynamics, que aunque se encargan solo de acomodar las cosas que te llegan de Amazon, se puede ver que tienen un buen nivel de equilibrio. Son rápidos, eficientes y listos para matarte en cualquier momento que la programación y su dueño lo dispongan. Además tienen esas boquitas llenas de ventosas preparadas para sujetar a cualquier presa. Ideal para llevar a cumpleaños y reuniones familiares. En el puesto de número 7 continuamos con Boston Dynamics, pero esta vez para enseñarnos este robot, modelo que cada año actualizan más y más. Ahora capacitado para hacer piruetas a la perfección, manteniendo un equilibrio nunca antes visto y hasta parkour te hace el chabón. Yo le daría un army que me cuide la casa, no sé, una espada de diamantes o una legopeta. Igual saliendo un poco el chiste, creo que ya en pocos años lo vamos a poder ver vestido policía en las calles haciendo multas por lo menos. O haciendo volar media ciudad a la mierda como Robocop para atrapar a alguien que se roba un vino o un paquete de condones. Cualquiera sea el caso, creo que está muy bien. En el puesto de número 6 tenemos el equipo de White con este proyecto de exoesqueleto 100% mecánico. O sea, parece un cosplay pero no lo es. Aunque va a terminar igual en eventos de cosplay, es inevitable. Pero bueno, hay una persona ahí adentro que se encarga de maniobrarlo. Llegó un buen tiempo idearlo y fabricarlo, ya que el equipo tuvo que enfrentar el reto de, además de albergar a un conductor, debía mantener a la vez una silueta y mecánicas capaces de realizar movimientos fluidos, manteniendo una forma antropomórfica. Como creación independiente y exoesqueleto funcional no está nada mal. Y además su tamaño impone respeto. Yo definitivamente lo llenaría de armas también. En el puesto de número 5 tenemos algo muy útil traído por el canal de Insider, quien nos muestra este bus británico que hace flexiones. De ahí que esté haciendo una actividad física. Y el bus rojo es un elemento típico representativo del Reino Unido, como la garita roja de teléfonos. Quizás lo más llamativo de este bicho es que le hicieron unas innecesarias nalgas turgentes. No sé qué valor adicional le agrega al animatrónico, pero bueno, un detalle a remarcar. En el puesto de número 4 tenemos a Jonathan Morrison, quien nos trae esta bestia de meca que además de ser imponente y muy sólido, al parecer también posee unos cañones funcionales que disparan de todo. Y como conejillo de indias no tuvo mejor idea que utilizar un pequeño robot, primero como blanco, al cual le disparó pintura para no romperlo. Uff, parece que lo hizo verga, pero en realidad se salvó. Eso sí, perdió un brazo, aunque por lo menos es libre. Bueno, ya no. Ahora veremos cómo le va haciendo la munición. Uy, se hizo otra vez verga. Esta vez perdió una rueda. Por favor, basta de crueldad robótica. Bueno, por suerte para todos este enorme meca tipo industrial no tiene inteligencia propia. En el puesto de número 3, arrancando el podio, tenemos este meca gigante, para mí el más grande que he visto hasta ahora. Réplica exacta y no sé también si a escala real del unicorn Gundam. Meca perteneciente al libro y saga de anime japonés del mismo nombre. Sus detalles están muy bien logrados, posee un montón de articulaciones de armadura y juego de luces que lo hacen una estatua única en el mundo. La verdad se nota la dedicación con la que lo hicieron y la fidelidad que mantiene su diseño en comparación al original. Y no estaría mal para decorar el patio. En el puesto de número 2, hoy tenemos a Salomundo, quien nos da a conocer este robosaurio gigante. Que puede convertirse en tu mascota si estás dispuesto a pagar 2 millones de dólares. Miren las garras que tiene, como para cortar y destruir cualquier vehículo que se interponga en su camino. Y miren el pedazo de cabina que tiene. Además larga fuego por la nariz, tiene dientes y además le gusta el ajo de la cerveza. Yo le pondría unas ojivas nucleares y un botón rojo detonador, así cuando ande medio depre me meto adentro y lo presiono y vamos a parar todos bien al carajo. Perdón, es que estos bichos me ponen un poco bélico. Ustedes me entienden. Bueno, o tal vez no. Y finalmente en el puesto número 1, tenemos al agente de Megabots Inc. Que para cualquiera que tenga ganas de librar la tensión, puede hacerlo practicando en una de estas luchas de robots gigantes. Esa caída la de haber sentido bien el piloto, ¿eh? Y miren como este grandote le destroza el brazo al robot del puesto número 4. Y le hace perder todos sus fluidos. Un poco peligroso igual, creo, para los participantes humanos. Aunque, ¿qué mejor que vencer al oponente y ponerte a festejar arriba de tu mecha? Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Tienen el link abajo de negro oscuro, la ropa oficial del canal. Si les gusta Minecraft, ya saben, pueden visitarme también en Nansu Duque para no perderse la serie. Pueden seguirme en Instagram, comunidad, Nansu Express, Factoría y horas y nada más. Mi nombre es Nansu y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!